Estadísticas de jóvenes latinos entre 13 y 18 años. Solamente el 53% de los jóvenes de high school en escuelas públicas logran graduarse. El 100% de los jóvenes de escuelas católicas privadas obtiene su grado. Solamente el 59.6% de jóvenes de 18 años considera llegar a la universidad. El 99% de los jóvenes de escuelas católicas privadas va a la universidad. ¿Les sorprenden estas cifras? Afortunadamente a nosotros no. Porque la educación que damos a los jóvenes en las escuelas privadas católicas garantizan una formación integral basada en la fe, la moral, los valores cristianos, el servicio a la comunidad y el logro de metas importantes en la vida de estos jóvenes. Desafortunadamente tan solo el 4% de estos jóvenes son hispanos. Hace algunos meses, nuestra directora de educación, Annette Parsons, hija de inmigrantes italianos, logró reunir un grupo de párrocos, maestros y líderes hispanos con la esperanza de aumentar el número de niños hispanos en nuestras escuelas católicas. Por más de 200 años, las escuelas católicas han ayudado a los inmigrantes a hacer realidad el sueño americano. Con esa historia en mente, nos acordamos de los primeros misioneros españoles que vinieron a Virginia. El líder de ese grupo, el padre Juan Bautista de Segura. Y así nació nuestro programa, la Iniciativa Educativa Segura para Niños. Iniciativa Educativa Segura para Niños es un programa de la diócesis de Richmond que tiene una visión clara. Incrementar el número de jóvenes enrolados en las escuelas católicas. Dar apoyo económico a las familias latinas que lo necesiten para pagar los gastos de educación en las escuelas católicas privadas. Asistir a las familias en el proceso de vinculación a nuestras escuelas. Entrenamiento permanente para los profesores y clases de español para los jóvenes para preservar el idioma y la valiosa herencia hispana. Lograr que los estudiantes latinos lleguen a graduarse en igual número y condiciones que otros estudiantes que asisten a las escuelas católicas privadas. Si tienen la oportunidad que gracias a Dios yo tuve, tómenla porque es una oportunidad que solamente pasa una vez en la vida. Entonces hay que tomarla. Es una gran educación la que ofrecen aquí en las escuelas católicas y aparte forman a nuestros hijos también en la fe. Usted puede ayudarnos a lograr nuestras metas. Muchas personas, corporaciones y negocios ya han dado una mano a nuestro programa. La iniciativa educativa segura para niños es un proyecto muy importante que estamos desarrollando porque queremos darle a nuestros hijos las herramientas para que sean exitosos. La única manera como lo vamos a lograr es a través de la educación en las escuelas católicas, donde no solo se logra el éxito académico, también es la formación como personas valiosas para nuestra sociedad. Necesitamos su ayuda para lograr este sueño. Yo como mujer hispana participo de este programa con la educación de mis hijas y aportando becas para nuestros niños que no tienen los recursos económicos. Sus donaciones son el apoyo para la educación de nuestros niños. Recuerde que ellos son el futuro de este país. Unidos lo lograremos. Ahora es oportunidad para apoyar este valioso programa. Tenemos muchos niños que están esperando su ayuda. El crecimiento de iniciativa educativa segura para niños no será posible sin que usted, que nos está viendo, haga su aporte. Comuníquese con la diócesis de Richmond ahora. Recuerde que nuestros jóvenes son el futuro de América. Su apoyo será una bendición. Gracias. 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 Gracias.